¿Cuál sería tu solución como arquitecto, como productor de este programa? Yo creo que lo del costo, la verdad es que no hay agua más cara que la que no se tiene. Yo creo que independientemente del costo debemos de tener el agua necesaria, primeramente para las necesidades de la población y de buena virtud, obviamente que también para los sectores productivos. El agua es importante definitivamente para el crecimiento económico de nuestro municipio, de todo el municipio. La inversión que se pretende llevar a cabo con el producto Canamá, Guadalupe, que son 64 kilómetros nada más, debe tener un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. Y realmente es muy necesario para la población. Obviamente que no es el único recurso, porque los recursos y el agua potable que podemos tener del acueducto Canamá en Senado. Y ahorita de momento se está construyendo precisamente una parte. Anteriormente nosotros de la misión le dábamos agua a Rosarito y a Tijuana. Y ahora ese acueducto que se está básicamente reconstruyendo, porque ya no están en buenas condiciones, es para tener un flujo inverso, porque el agua en Tijuana ahorita tiene de más. Entonces, digamos, nosotros tener un abasto provisional mientras se construyen las otras alternativas de agua, vía precisamente a Rosarito con esos proyectos que se están en construcción, que se están llevando flujo inverso. Entonces, sin embargo, ¿cuál sería la intervención directa que se le daba en caso de llegar al Congreso para que se tienen que complementar con la desalación y con el reuso del agua? No podemos seguir tirando más de 500 litros por segundo cuando no le damos un uso efectivo especialmente a las aguas residuales. Y el tema del costo, del precio, del caro, yo creo que nuestros habitantes de Senado tenemos la misma calidad de agua. Iguales ciudadanos. Ah, en Monterrey se está diciendo que se está produciendo un acueducto que cuesta 59 mil millones de pesos. cuando en realidad su costo puede ser cerca de los 20 mil. Está inflado, está disparado, ¿y por qué sí se le pican recursos a ese tipo de proyectos y por qué a nosotros 1.500 millones de pesos? Yo creo que nosotros tenemos igual la obligación del gobierno federal y la obligación de suministarnos el agua sobre el costo de agua. Entonces, le debemos apostar a todas las alternativas de obtenimiento de agua. Porque recuerden que las intenciones son muy buenas, sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Pero, ¿qué habría que hacer? ¿Con quién se tendría que juntar con ese lado para que pudieran aprobarse estos recursos para bajar recursos? Definitivamente es una iniciativa que vamos a encabezar, por sobre todo. Vamos precisamente para que la CONAGUA le dé la introducción que se merece de la producto y para que nos reconozca nuestro proyecto, que ya existe el proyecto de la Secretaría de Hacienda, que le den un número de registro precisamente para bajar recursos y que se puedan aplicar en el siguiente año de hoy. Así lo hemos pasado año por año y creo que precisamente es uno de los cinco años para participar nosotros con la visión ciudadana y que sabemos precisamente los entretenidos que estamos en los recursos de Hacienda. Bueno, sabemos que la política está bastante alterada, sin embargo, pues hay la buena intención de cambiar esa imagen de los políticos. ¿Qué hay a vuestros lados para cambiar esa imagen que tienen los políticos mexicanos? La verdad es que es un reto hoy, porque necesitamos dignificar la política y los políticos mexicanos. Precisamente la representación real de los ciudadanos en el Congreso, yo creo que sería la manera de ir, obviamente sumando y dando la credibilidad hacia la población. Si nosotros, en cierta manera, no representamos a la población, entonces vamos a caer en lo mismo. Ese es mi compromiso principal, llevar la voz del ciudadano al Congreso, la representación real de los sectores que nosotros siempre hemos estado trabajando, los sectores productivos. Es importantísimo precisamente establecer y bajar y llegar con los problemas que ellos tienen para que nos atiendan. Yo creo que precisamente es una parte de la legislación que tenemos que realizar todas las leyes secundarias para que realmente aterricen y podamos tener acceso y que sea palpable el trabajo especialmente del diputado federal. La mayoría de los funcionarios del diputado federal, que son necos por el pueblo, o que entran por el gobierno de la violencia, pues se van a México, en esa perspectiva que existe un pueblo que los eligió. Siempre dicen que van a regresar, que van a hacer, y que el otro día no lo hará, pues simplemente no hay responsabilidad de lo que se dice. Se dedica más bien a hacer tres campañas para un próximo puesto de elección o de designación que les va a dañarse a ellos y se genera un retorno. ¿Qué era, pues, en este caso? Porque es precisamente lo que ha deteriorado en gran parte de la imagen de los políticos, que no cumplen absolutamente nada de los que prometen con estar en campaña. Precisamente ese tema es de los importantes para trabajar en grupo, trabajar precisamente con la representación ciudadana, con todos. Con los diputados de mayoría y con los subliminales. Yo creo que nos tenemos que sumar precisamente para llevar exactamente la misma representación. Es una de las banderas precisamente de la plataforma de España. Llevar la voz de los ciudadanos, llevar la voz del diputado, para podernos en conjunto sumarnos y poder nosotros revertir que son de las reformas que no han sido adecuadas para la población, para la economía local. Los subliminales de la democracia del libro. Entonces, yo creo que la concientización de todos los que vamos en este caso, vamos precisamente con dignificar la política y trabajar precisamente con la representación ciudadana. Y yo creo que en grupo, en la mayoría, en los que van con los pluris, tendríamos que tener el mismo sentido. Yo creo que ahí precisamente es el regreso que vamos a tener, el positivo para la oferta. ¡Gracias!